Hola, te doy la bienvenida de nuevo y gracias por compartir esta pasión conmigo. En el vídeo anterior veíamos los trabajos asociados a retirar maleza del primer manzano. Como consecuencia, muchas de las ramas que estaban totalmente cubiertas vuelven a ver la luz y el sol. Y mira lo que me he encontrado en una de ellas. Normalmente usamos las flores para dar las gracias, algunos en tiestos y otros envueltos en plástico. Pero quería compartir cómo nos lo dice este árbol, a su manera, de forma simple pero hermosa. Quizás sea el único manzano que tenga fruta madura y flor en el mismo momento del año. Así luce hoy la finca seca que adquirí hace algunos meses. Verás que está mucho más verde que al principio. Es debido a las lluvias de las últimas semanas. También apreciarás acumulación de restos vegetales en varios puntos del terreno, producto de los trabajos de limpieza que las quemaré en dos meses. Es hora de empezar con los trabajos. Hoy voy a retirar ese tronco que está envuelto con hiedra y después limpiaré el área del árbol que está seco a su lado. Voy a empezar por este punto por donde no puedo pasar la desbrozadora y solucionarlo para siempre. Y ahora voy a podar las ramas del manzano seco con el objetivo de dejarlo lo más reducido posible y poder limpiar alrededor con la desbrozadora. Es curioso que las dos zonas donde más hiedra hay sean los árboles que se han secado. Pienso que no sea casualidad y como esta trepadora necesita adherirse a elementos verticales, encuentra en estos seres fallecidos un lugar previsible y adecuado. Entendía que de esta manera podía alimentarse de la materia orgánica del tronco en descomposición mediante sus raíces intermedias, pero no es así, ya que estas raíces no se utilizan para la absorción de nutrientes. A diferencia de algunas plantas epífitas que pueden obtener nutrientes a través de las raíces aéreas, la hiedra obtiene la mayoría de sus nutrientes del suelo, a través de sus raíces principales que están enterradas. Así queda todo el área después de los trabajos. Con estas dos tareas y las quemas de restos de poda que vendrán en noviembre, la finca quedará limpia al fin.